no el de Karen lo tengo y mira 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 la marca porque el gacho solo la pata pasa Juan David más exagerado es que la actuación tiene que ser exagerada un poquito porque hay que leer cierto que yo soy súper imitable nunca no tengo el talento le faltan los ojos verdes mi amor dos monitas yo soy una persona espiritual y tengo carácter pero rápido rápido y si todas ustedes me tienen envidia y tienes que acelerarlo así más rápido eso yo soy una persona espiritual y tengo carácter y si yo pienso que todo sucede que es la pesita más suave más suave más muy me tocó afora si ella es muy así es culpa mío si es que ella es temprana y Marta hace algo mucho con las manos y así con la boca como y se mama el cachete adentro y está así yo solo tengo que llorar y ya y si yo pienso que todas ustedes me tienen envidia me quedaron las cejas de Beto me de la imitación como decir hasta que voy al final te invito y hasta la regreso me quedaron dos minutos no es mucho por ahí dos minutos de imitación me lleven la fe es lo que pasa ahí te puedes poner no estoy entendiendo nada no estoy entendiendo nada claro mira ahí queda mucho más parecido mira me 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 chicos cuántas veces hay que repetir que no podemos estar dejando cosas en la casa vaso 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 copa así vaso copa botella panameño lo recojo lo usan y lo llevan a la cocina es sencillo papi qué papi qué exagera el costeño porque Alfredo habla el costeño costeñísimo esto es para la espalda segura listo listo mi Juli gracias listo Juli perfecto mafe quiero que me lleven transforma esa voz hacia abajo porque tú la tienes más aguda mafe quiero que me lleven yo no estoy entendiendo nada quiero que me lleven mafe quiero que me lleven no estoy entendiendo nada mafe quiero que me lleven si ya ya baja el tono y a mí me toca subir un poquito más sí ya matrina de mi corazón esto es fácil o no para ti ay sí 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 ya matrina de mi corazón y el código como con la garganta como te mueves ahí cuando recibes el y vamos a conectar desde el corazón mis corazones mis amores mis amores la matrina de mi corazón y algo como el bailecito ese que hicimos algo así ay como era me amo la matrina de mi corazón y tienes que decir no pues soy vegana no como tal no ni leche y camino y yo camino mucho todos los días yo me hago 5 kilómetros diarios caminando y me bronceo así así es donde tomo el sol pero no sé cómo habla eso es lo que dice él habla como con como con la boca cerrada atención paposos Miguel al confesionario número 1 mi hermano ¿qué oye? vamos en la sala la entera en 5 minutos era para decirme ayudarse un poquito como tú te maquillas abre abre tenés algo ahí como más o menos como te caracterizas tú un poquito nomás un poquito ¿cuánto le falta? labial claro oye no te lo veas no sé ¿lo entes entonces no? no necesito energía más fluida así es camina camina más cortito así es de ella camina más cortito pero es que no tengo camina más cortito ay que peda que hermoso no meleas hablarle en calenio bueno este ya es de no meleas yo soy así pero yo no entiendo de aquí para allá 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 yo de amor y qué lástima que no reciba de acá para acá lo contrario siquiera no te los hice yo me voy a quedar muy payaso pero yo ¿sabes quién me los hizo? ¿alguna? alguna de las chicas porque yo no sé pegarlas pero ¿esto cómo sale? es que esto si tiene un pegantico pero tiene que pegar acá en la encima de las chicas oye Arbonela o Isa saben pegar pestañas ¿Pornela o Isa? listo bueno entonces la llevo y y que la saque de acá listo gracias mira por eso gracias yo me voy a pintar esto en el pelo ni modo que el pelo se me manche por la mano de Dios ¿quién eres? mírame ¿quién soy? Isa Beto Beto si es que no le hacía por las pestañas que ya tenía alfes como las cejas las gruesas sí como más pintaditas pero dices esas o son las yo creo que esta las de abajo son más grandes estas ¿no? ah sí no me había fijado sí sí si te quieres quedar sin nadie yo nunca me pongo brasier pero eso póntelo a la cadera y ahí estás ay no miren a este hijo de puta ay Dios mío ay me muero de amor guau guau y todo el tiempo así ay Isabela Santiago guau 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 ay Dios mío vas a acabar con tu marca ¿yo? ah juda va a tocar sacar líneas femeninas aprovecha el boom robot a ver te perdiste algo de la casa de los famosos Colombia ponte al día de una con la app de VIX encontrarás todas las galas anteriores repeticiones de la previa y el after show no te pierdas nada la casa la casa la casa la casa de los famosos Colombia descarga la app de VIX ¡Dia!